Estoy segura de que alguien se movió. ¡Oh, sí! ¡Ahora avancemos hasta la cima! Algo no está bien. ¡Atrápala, pero con estilo! ¡Soy espectacular! ¡Ja! Señoritas, traigan el pastel de naranja ahora. Sí, Guasón. ¡Ja! ¡Vamos! ¡Bienvenida a tu nuevo hogar! ¿En qué me puedo sentar? ¡Hola, muñeca del Juego del Calamar! ¡Bienvenida a tu nuevo departamento! Por favor, dame una silla. ¡Ok! ¿Querías sentarte? ¡Aquí tienes! Sí, gracias. No es una silla cómoda. Necesito algo suave. ¿Qué hay en el bote de reciclaje? ¡Oh! ¡Oh! ¡Pequeños juguetes de peluche! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Te voy a poner en la silla! Ahora necesito a los demás. Mmm... ¿Por qué están todos en el bote de reciclaje? ¡Es hora de sentarse! Mmm... Voy a hacer una gran silla. Una silla rellena. ¡Ajá! El conejito debería ir aquí. Necesito uno más. ¡No! ¿A dónde creen que van? Justo lo que necesito. Ahí. Ahora es cómoda. ¡Perfecto! Ahora me sentaré. ¡No! ¡Huggy-wuggy! ¿Qué ocurre? Tengo que salvarte. Necesito ayuda profesional. Son lentos. Ahí va. Te ayudaré ahora. ¡Pónganlo aquí! Todo estará bien. ¡Mmm-mum! Un poco de ACMR para ayudarte a relajarte. Escanemos y encontraremos el problema. Tengo que localizar el problema. ¡Ajá! Ya veo. Tenemos que hacer un trasplante de corazón. Te salvaré, Huggy. Gracias. Vamos a empezar. Esto solo arderá un poco. Ve a cuántas personas no les gustan las inyecciones. Solo cierra los ojos para que no tengas que verlo. Tenemos que hacer este procedimiento. Solo ten mucho cuidado. Tengo que detener el sangrado. Oh, no. ¿Cómo sucedió esto, Huggy? Volvamos al problema. El corazón está roto. Oh, sí. ¿En serio? Esperaba más. Es demasiado fácil para mí. Este corazón quedará como nuevo y Kissimissi nunca lo romperá. Aquí vamos, Huggy. Un último paso y todo estará hecho. Asegurémonos de que esto no vuelva a suceder, Huggy. Te rellenaré con material sintético y te coseré. Podría haber sido una gran costurera. Unos cuantos puntos más y ceras Frankenstein. Vamos, Huggy. Ahora estás bien, Huggy Wuggy. Otra vida salvada. ¿Qué es eso? ¿Por qué está todo en el bote de reciclaje? ¿Qué hago con esto? Puedo hacer que mi piso sea más colorido. Esta es una alfombra muy fea. Vamos a enrollarla. Ya no la necesito. Demasiado polvo. Ahora los rompecabezas. Solo necesito nivelarlo. Es una alfombra hermosa, suave y cálida. Oh, hagamos un objeto de arte con cajas comunes al estilo de Poppy Playtime y el juego del calamar. Oh, sí, es un hermoso color. Puedes replicar esto fácilmente en casa y diseñar tu habitación. Yo lo llamo un cambio de imagen de un dólar. Y listo. Continuemos. Ahora vete. Todavía no he terminado con mi obra maestra. Hola, muñeca del juego del calamar. Veo que te estás divirtiendo. Debemos cambiar eso. Veamos cómo manejas algo más serio. Yo también tengo un juego para ti. No entiendo a este hombre. ¿Qué quieres? Ahora cogemos con nuestras reglas. Comencemos. Hola, señoritas. Bienvenidas al juego del calamar. Vayamos directo al grano. Les presento el juego favorito del Joker. Las reglas son simples. Tienes que quedarte con la cuerda. El que tira de ella hacia su lado, gana. Tú. Buena suerte. Ahora que conocen las reglas, es hora de que comiencen los juegos. Buena suerte, chicas. No te defraudaremos, Joker. ¡Te amamos! Van a perder. Soy una profesional. Yo ganaré. ¡Vamos a ganar para nuestro Joker! Joker no las ama. Te ganaremos, muñeca estúpida. No lo harán, cabezas huecas. Déjenme mostrarles cómo se hace. Vamos, Hoggie. Es hora de algo de acción. Tú me salvaste. Ahora yo te salvaré. Hoggie, ganemos esto. ¡Oh, no! Y la ganadora es la muñeca. ¡La muñeca es la mejor! ¿Ah? Oh, ok, ok, sí. ¿Cómo te atreves? Ganaste el juego usando el gran Ugi Wugi. Ugi, no vamos a tomar un café la próxima semana. Cuídalo. Ugi. Ugi, no. No importa, Hoggie. Vamos a casa. También puedo hacer algo útil para la casa con esta cuerda. Sí, yo también siempre me pregunto en qué parte de las películas los personajes obtienen las cosas que necesitan. Es un truco simple. Todo lo que tienes que hacer es pegar esta cuerda. Ahora solo necesito doblarla como quiero. Todo alrededor. Mira, Hoggie. Hagamos un souvenir para celebrar nuestra victoria. ¿Me veré bonito? Genial. Ahora, fuera. El truco más fácil para una impresión. Sí, eso es perfecto. ¡Wow! Hicimos un falpudo. Ajá. ¿Qué hay aquí? ¡Wow! ¡Una maleta vieja! Seguro que guarda muchos secretos. ¿Qué es esto, Hoggie? Tal vez sea algo que pueda usar. ¡Wow! ¡Lo es! Esto puede ser útil. Esto puede ser útil. Esto. ¡Wow! ¡Mensajes secretos! Tal vez pueda ayudarme a salir de la habitación. ¡Ah! Pero no sé leer. Pero no sé leer de todos modos. Convirtamos esta maleta en una mesa con un secreto. ¡Ah! Necesito mucha pintura. Ahora se ve mejor. ¡Mucho mejor! ¡Perfecto! ¡Gracias, Hoggie! ¡Gracias, Hoggie! Solo necesito unir las patas a la mesa. ¡Casi termino! Solo faltan unos detalles más. Ahora vamos a embellecerla por dentro con una tela roja. ¡Wow! Creo que ya es digno de un antes-después, pero no nos detendremos aquí. Los bordes deben ser perfectos, así que tengo que ser cuidadosa. ¡Sí, Hoggie! ¡Eso es lo último! Ahora colocaré el espejo y nuestra mesa de maquillaje estará lista. Tengo que personalizarla. Y ya está. Ahora voy a poner las cosas más valiosas aquí. ¡Hora de ir a la cama, Hoggie Woggie! ¿Estarás cómodo aquí? Ahora mi habitación se ve mucho mejor. ¡Oh! ¡Quiero comer! ¡Oye! ¡Mira lo que tengo! ¡Tus fideos favoritos! ¡Sí! Son fáciles de preparar con el láser. ¡Sí! ¡Comamos unos deliciosos fideos rápidos! ¡Aquí tienes! ¡Ah! Creo que he descubierto cómo escapar de esta habitación. Esto es exactamente lo que necesito. La posición es perfecta. Ahora tengo que tener mucho cuidado. No creo que tengas ni idea de mi plan todavía. Cinta ASMR. Ponla suavemente sobre los bordes. Ahora todo lo que tengo que hacer es dejarlo bonito. Me encanta pintar sobre cosas y reutilizarlas en lugar de tirarlas. Necesito una pistola de pegamento para la última parte. ¡Eso es todo! Está hecho. Ahora creo que sabes lo que quiero hacer. Y estoy lista para irme. Conoce a la nueva guardia. Es hora de irnos, Huggy. ¿Dónde está la muñeca? ¡Oh! ¡No! ¡Corre, Huggy! ¡Corre! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Me engañaste otra vez! ¡Muñeca! ¡Oh! ¡Oh! ¡No hay nada de espacio! ¡Oh! ¿Y qué hay aquí? ¡Uh! ¡Vamos a abrirlo! ¿Para qué son estos vestidos feos? ¡Wow! ¿Qué es este lugar? ¿Una habitación secreta? ¡Uh! ¿Y una caja de herramientas con mi nombre? ¡Bonito Bonopatín! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Amo este lugar! ¡Puedo hacer que sea mi habitación! ¡Y no dejar entrar a Harley! ¡Uh! ¡Eso la mantendrá alejada! ¡Ja, ja, ja! Ahora, ¿por dónde empezamos? ¡Oh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Mmm! 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 ¡Ja, ja! ¡Odio las arañas! ¡Ja, ja, ja! ¡Hora de tirar esto a la basura! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Mira la basura! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Eso fue grosero como a Harley! ¿En serio? ¿Paredes rosas? ¡Uh! Bueno, solo queda esto. ¡Ah! ¡El horror! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera! ¡Te conozco! ¡Hola, niñera! ¡Hola, Joker! ¡Es tan bueno verte! ¡Es hora de irse! ¡Bye, bye! ¡Y llévate la basura de Harley contigo! ¡Tan fabuloso! ¡Yu-hu! ¡Hagamos un truco! ¡Yu-hu! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Quién no encuentra se lo queda! ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero decir, en realidad no sé patinar! ¡Ah! ¡Pero vamos a verlo! ¡Oh! ¡Hm! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Soy un genio! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! 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 ¡Oh! ¡Pequeña pistola de pegamento caliente! ¡Justo lo que necesitamos! ¡Uh! ¡Tan pegajoso! Ahora vamos a ponerlo aquí. ¡Ah, sí! ¡Uh! ¡Es hora de colgarlo! ¡Prendamos estas ruedas en llamas! Ahora, ¿cuál elijo? ¡Oh! ¡Electricidad extra! ¿Por qué conformarse con menos? ¡Ah! ¡Uh! ¡Ja! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Es tan brillante! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Incluso puedo cocinar mis malviscos aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mis ojos! ¡Gema! ¡Es demasiado brillante! ¡Ah! ¡Mejor usemos el común! ¡Uh! ¡Es el momento de hacer una silla! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Lo siento mucho! ¡Ah! ¡Lo meteré en mis pantalones! ¡Lo meteré en mis pantalones! ¡Ah! 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 ¡Pequeña grapadora agresiva! ¡Ah! ¡Ah! ¡Menos mal no grapé mis pantalones! ¡Uh! ¡Esa es una linda silla! ¡Wow! ¡La ropa de Harley! ¡Uh! ¡Es hora de convertirse en Harley! ¡Uh! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ahora soy Harley! ¡Ja! ¡Golpeo cosas sin razón! ¡Ja! ¡Pff! ¡Mmm! ¡Crees que soy Harley! ¡Soy el Joker! ¡Bah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡La, la, 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 la! ¡Uh! 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 Bueno, necesito la evidencia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Es hora de deshacerse de algunos intrusos! ¡No, demasiado espeluznante! ¡Esto sí funcionará! ¡Tomemos este oso y despedacémoslo! ¡Ahora vamos a poner una cámara! ¡Lo pondré bien presionado allí! ¡Y grabando! ¡Ahí! ¡Qué hay ahí! ¡Ese podría ser el lugar perfecto para colocarte! ¡Hasta luego! ¡Harley nunca se dará cuenta! ¡Es hora de programarte! ¡Puedo ver el video en vivo desde mi iPad! ¡Todo listo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jajajaja! ¡Algo no se siente bien! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Harley ya entró! ¡Veamos mi cámara oculta! ¡Ajá! ¡Es ella! ¡A quién trata de engañar! ¡A quién trata de engañar! ¡Qué está haciendo! ¡Ah! ¡Está tocando todas mis cosas! ¡Ella lo... ¡Lo está robando! ¡Regrésalo! ¡Oh, Harley! ¡Pagarás por esto! ¡Ah! ¡Esto es tan ridículo! ¡No puedo verlo más! ¡He visto suficiente! ¡Me vengaré! ¡Harley! ¡Robando mis cosas! ¡Robando mis dulces! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto definitivamente la engañará! ¡Se enamorará totalmente de él! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No hay nadie en casa! ¡Genial! ¡Ah! ¡Fanta! ¡Es todo gratis! ¡Es todo mío! ¿Qué tenemos aquí? ¡Hola, cariño! ¡Ah! ¡Ese chico es aún más grande! ¿Hola? ¿Qué tienes para mí? ¡Me encantan los dulces! Algo se siente raro. Es como si estuvieras siendo observada. ¡Atrapada! ¿Cómo te atreves a meterte en la habitación de Joker? ¡Oh no! ¡Tengo que salir! ¡Oh! ¡Pero no sin esto! ¡Ah! ¡No me volverás a molestar! ¡Si no te importa!